Estamos caminando aquí, en un bosque, donde no encontramos, no encontramos nada, hasta abajo hay una caída, no se alcanza a ver hasta allá. Pero no hay nada más. No hay nada. Este es el árbol, aquí en la hierba es muy, grandes cantidades de hojas, que se unen los pies. Hay lugares que se unen aún más, como ahí, como aquí. Vean, puede ser peligrosísimo, porque si me llego a patinar, me llego a resbalar, o me pego con un tranco o me voy hasta el fondo. Es complicado, este árbol, me llamo la atención desde hace rato, por su hueco. Este árbol, ahí como que escorre algo, si se alcanza a apreciar, que es, no lo sé, la sabio del árbol, me imagino. De repente, de repente, de repente escucho voces por allá, pero prácticamente estoy solo. ¿Escucharon? 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 ¿Escucharon los pájaros? ¿Y perros al fondo? Muy a la distancia. Como el ruido es casi nulo en esta zona, no podría decirles que tan cerca o tan lejos están, porque se oyen bastante lejos. Pero a la vez, con tanta calma, ahí está el árbol donde estábamos, veníamos caminando desde ahí abajo. Vean cómo está la bajada, la pendiente, aquí hay una, subo esta parte, está al lado, y esto es una caída. Vean, no se alcanza a distinguir, pero aquí se ve esta esquinita, y aquí para abajo es caída. Hacia allá. Vean la caída. Si pongo la cámara de forma vertical, de forma horizontal, perdón, vean, ya la tomo así. Entonces, la caída técnicamente sería así, hasta allá, hasta el fondo. La verdad es que no sé, tengo miedo también de toparme con algún perro. No sé. Si se haya perro salvaje o no, más que otra cosa es porque, pues son perros que cuidan, son perros. Pues acuérdense que los perros son territoriales, los perros son muy, cuidan su propiedad, de sus dueños. Híjoles. Ya está subida. Está complicada. Ahí vamos. El problema de las hojas es que no traja buen agarre. Y aparte, los árboles tienen lama, y te agarras, te puedes llegar a resbalar. Y las hojas, aquí, está resbaloso. No me deja subir. Ahí estoy. Pura vertical. Se va a marcar un camino de este lado. O yo así lo veo. Pero a lo mejor es mi desesperación. Ay Dios. De verdad. Hay veces que, por momentos, escucho pasos. Escucho voces atrás de mí. Cuando volteo. Pues estoy solo. Está amaneciendo. Y decidí venir a esta hora de la mañana. Porque en las noches, no se ve absolutamente nada. No hay lugar para cargar el celular. No hay luz. Donde nos quedamos. No hay postes de luz. En varios kilómetros a la redonda. Y si utilizo el celular. Pues me voy a quedar sin pila. Y lo necesito para el GPS de regreso. Las carreteras son. Ahorita las van a ver. Muy escondidas. Escucho algo ahí. Veo algo ahí. No sé si se alcanza a ver en la toma. Como si estuviera alguien parado. Ah, esa celulita. Vean. Es de un árbol. Y parece. Ya no alcanza a ver por la luz. Pero es del árbol ahí se ve bien. Y a la distancia a la que estoy. Vean qué tanto zoom le hice. Que la distancia que estoy. Ahí. Ya parece que es alguien que me está observando a la distancia. No lo sé si sea. Voy a hacer otra vez el zoom. La verdad es que. Está. Está nervioso esto. Creo que es la forma del árbol. Pero la distancia que estoy. Vean. Qué distancia estoy. Pareciera que es alguien. Inclusive hasta la vista me engaña. Porque pareciera que es un hombre. Con camisa. A rayas. Camisa negra a rayas blancas. A lo mejor ya es la sugestión. Vean el camino que les comentaba. Estoy retirado. No tanto. No tanto. Pensé que estaba un poco más. Del lugar. Vean. Este. Es el camino. Hay sol. Está saliendo el sol. Son siete. 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 De la mañana. Y este. Es el camino. Que tenemos que transcurrir. Veanlo. Para regresar. No hay. Absolutamente. Nada. Hasta el fondo. Y si llegamos hasta allá. Si llegamos hasta este punto Tenemos que todavía bajar Un montón Entonces estamos en un cerro Pero técnicamente No hay nada De repente En este momento Se escucha un silencio abismal Un gallo canta Más gallos Escuchaba voces hace rato Escuchaba ruido Pero ahorita De repente se dejó Venir un silencio Un silencio muy, muy aterrador Vaya Da Me agrada el paisaje Es muy bonito Ahí ya se ve el sol De hecho de este lado hay una construcción Que yo creo que va a ser lo último que veremos Y nada más El camino Llovió Antier Dicen que un tormentón Que no había sucedido Ya varios Varios meses atrás Escuché pasos No veo nada No veo nada No veo absolutamente nada Hasta allá está donde Me estoy quedando Y se alcanza a ver Son como tipo cabañas Ya saben que las cabañas Los que han estado Saliendo Vienen esta piedra En el medio del camino Enorme La voy a comprar con mi pie Vean 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 Yo calzo casi del 30 Vean el tamaño de la piedrota Y la altura Como una espinillera En medio del camino Escucho golpes Pero Recién me cayó Se escuchó en el fondo Pasó un caballo Hace un rato Con Un señor Y le pregunté Y dice que él pasa muy poco por aquí Y que no le gusta Venía por esta zona Que pasa por leña Aunque Pues la verdad Tener leña en este lugar Es algo complicado Todos los árboles están enlamados Eso significa que hay mucha humedad Y la humedad Vamos a ver esta caída Vamos a la casa que le de Que está abandonada Y terminamos Bueno la verdad es que no es una casa como tal Caída Uy Me sacudió en esta rama caída Vean No hay nada No es un ladero como el que estamos Estamos en la parte De hasta arriba Técnicamente De este cerro Hay más arroz hacia el fondo El agua cuando llueve Forma ciertos caminos Que pareciera Pareciera que Nosotros Soy un motor por el fondo Es que sigue una carretera Pero está muy abajo No sé Unos 5 kilómetros hacia abajo Pareciera que Esta es la construcción que les dije Es de lo que aquí hay No hay más No hay más Voy a acercarme Ya me queda poco tiempo de grabación Y no quiero Agargarles el video Este campo Veanlo Entre tantos árboles Y aquí está abandonado No hay ningún árbol Están todos los arbolotes En el medio de los arboletes Está ese árbol Y todo Todo esto está Pues en árboles Y no se ve Aquí se ve que talaron este árbol Pero acá no hay troncos O sea no se ve que hayan tal lado Esto es extraño Hay mucho pino Le llaman A estos Vamos a ver esta construcción Y terminamos la grabación Si les repito Quise venir de día A estas horas de la mañana Por seguridad Dicen que hay Lobos Que hay Zorros Me dijeron creo Hay que dejar una construcción de grava Y lo único que construyeron Fue eso Ya no hay más Estoy arruinado por ahí Yo creo que mejor me voy Ahí la caída Yo me di miedo No hay nada Yo me despido Me despido Escucho voces ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada Ya me voy Porque si ya me está dando miedo Estoy solo Nada más tengo Dos personas Me están esperando En la cabaña Y creo que están dormidos De hecho los dejé dormidos Por venir a grabar Yo me despido La verdad es que se ve Se ve bonito Es Está llamando